Que soy diputado y que tengo cuatro camiones Ofreciéndole a un niño menor de edad Tener un trío con su novia y él Hola chicos, ¿qué haces? A todos y bienvenidos a un nuevo video De este canal que se llama Turri y así yo sufro Hoy día les traigo una video de reacción Un poco diferente al resto De las video de reacciones Porque hoy hablaremos de un personaje De un personajísimo De una mente super dotada De un dios todopoderoso musical Hablaremos sobre Huevito Rey Si ustedes no conocen quién es Huevito Rey Y no saben por qué infierno del demonio estoy hablando de él Les voy a dar una pequeña introducción Podemos proceder a verla ahora Ponga mucha atención a lo siguiente ¿Qué haría usted si descubriera que su hijo ha recibido ofrecimientos sexuales De un adulto a través de Facebook En reiteradas ocasiones Yo solamente lo juego, yo no hago ofrecimiento a nadie Están solo 13 años Imagínese, desesperado hizo la denuncia ante la justicia Pero el camino no ha sido para nada fácil Mira, ve mi Facebook Ahí está Ojo ahí Jesucristo Todos hablan lo que quieren Por eso que internet no es sancionado Por eso que internet no es sancionado Y más encima le pide a la gente que borre el historial después de hablar A los niños ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? Este tipo le estaba diciendo que nosotros queremos que seas nuestro amiguito Y así nosotros te podemos invitar a hacer un trío Sí, pero después en internet una brancura que hace pescado Yo todo le he hablado que soy diputado Que tengo cuatro camiones Que soy nada Que soy diputado, que tengo cuatro camiones Ofreciéndole a un niño menor de edad Tener un trío con su novia y él Ojo aquí internet libre Típicas cosas que se hablan ¿Con un niño? ¿Eso tú crees que es un lenguaje adecuado por niños? No sé cómo lo tomáis tú ¡Ja, ja, ja, ja! El güey es que no se la pudo sacar bien Y ahora escúchenlo No me han dicho nada No me han notificado No me han venido a los radios Pues nada, ni una cosa, nada Es que por internet todos pueden conversar lo que quieran Hermano, ¿cómo te lo sacas así? Le ofreciste un trío sexual a un niño Si todos fueran sancionados por lo que hablan por internet O lo que ven por internet estarían sancionados A ver, hermano, ¿estás desviando demasiado esto? Ok, hasta acá dejamos Esta es una introducción a quien es Huevito Rey Para que ustedes comprendan por qué esta video reacción Un gran saludo a la Vale Javiera Vale Javiera, ¿ya? La Vale Javiera es mi regaloncita Pues la única que tiene en el WhatsApp Oye, Vale, tú soy la una en miles y miles de fans ¿Qué onda este hombre? ¿Qué onda este hombre? Vale Javiera es la única que se ha portado bien conmigo Y me ha hablado cosas bonitas, ¿cachai? Básicamente, para que hagamos un resumen Huevito Rey es un hombre de cuarenta y tantos años Que trabaja como guardia de seguridad O trabajó como guardia de seguridad Y que en su tiempo libre se dedica a hacer videos en YouTube Insultando a distintas personas Como Choche007 Yo soy el que le he hecho bullying a ese culeado al chancho Porque lo encuentro asqueroso, huevón Es una opinión Yo soy libre de expresarme como quiero en este planeta Lo encuentro un chancho culeado asqueroso Eso no es libertad de expresión, huevón ¡Chancho culeado! A David Montoya Aquí estoy, amigos, transmitiendo desde el trono Hola, hoy día soy David Montoya Y voy a saber, soy David Montoya Huevón, me cargan esos huecos culeados feminaos Y que puro matarlo Bueno, pareces retrasado, huevón Ni yo soy tan retrasado como tú Hace rato que este hombre viene mostrando un comportamiento Cada vez más errático en internet Y cada vez más que deje en evidencia Su desbalance psíquico, afectivo, emocional En lo que ustedes quieran decir Pero hace poco salió este video de un compilado De Mauricio Javier Paredes Fugueño Un hombre ejemplar Así que vamos a ver a Huevito Rey Mente super dotada, dios de viña Que es lo que tiene para nosotros Cualquiera nos sale en la tele Ah, todos ustedes dicen Ay, yo saliste Puedo salir por asesino, por violador, por traficante, por estafador Por descuartizador, por lo que sea Pero salimos Hermano, en primer lugar Sí, puedes salir en la tele por cualquier cosa Para los que no entiendan Huevito Rey piensa que es muy famoso Por haber salido doce veces en televisión Durante, en todos los noticieros Por ese tema como del abuso de menores Eh, compadre, no No es tan mérito como tú piensas ¿Por qué? Porque yo podría salir a la calle ahora Quemar a alguien Tirarle un poco de benzina Prenderle fuego Y salgo en la tele Y eso no es mérito El día que salgas por tu música El día que salgas por algo bueno que hayas hecho Dale ¿Qué pasa con los culeros azarpados que vienen? ¡Ahhh! ¿Qué les pasa? ¿Cuántos hueones aquí matamos aquí? ¿En este lado murieron a callar hueones apuñalados una vez o no? Hermano, la película El rey de los flightes Tú no eres el rey de los flightes, huevito rey Él es el rey de los flightes Él es el rey No tenéis ni un frío, máquina Shushitumare Te vais en pura falacia, oye Límpiate los chicos Los fans de huevito rey son hueones flightes, asesinos, estafadores, huevones que matan, huevones sicario, traficante, huevones Puros delincuentes Puros delincuentes, huevito Yo puedo pensar, huevito rey puede ser un personaje muy exagerado de mauricio Pero al mismo tiempo habla tanta cosa que podría ser catalogado de esquizofrénico De hecho si hay algún psicólogo o psiquiatra que vea mis videos por esas cosas de la vida Me podría dejar en el comentario que rasgo de personalidad desviado le ven a este hombre Porque yo dudo si es tan personaje como dice que es Y agarren a balazo a todos esos ratis culiados Yo opino, voy así, yo opino porque después tengo problemas Oh hermano, yo opino que te voy a ir a matar a la casa Hermano, opino que te voy a ir a matar a tu mamá, a tu perro Pero es mi opinión Tienen que matarlos y a los pacos culiados matarlos Me caen mal, a mí se trajan de bacano Maten a todos esos policías, esos pacos culiados Yo opino que deberían hacer Estén ni ahí con los culiados No muere un pacos y hago fiesta con Chetumare Y me caen mal Viva los flightes papito, viva la delincuencia Viva la delincuencia Oh si, viva la delincuencia Soy el rey de los flightes por culiados Bravo, bravo güeyito Felicitaciones De hecho voy a ver algo que estaba Lo tengo acá, lo tengo acá Tranquilo, tranquilo, lo tengo acá Yo entré a esta página y acá dice Conducta antisocial, concepto, teorías y factores de riesgo Características de la conducta antisocial La conducta antisocial constituye hoy en día Un serio problema en las distintas sociedades Asimismo tiende a resultar un elemento Problemático especialmente El comportamiento antisocial hace referencia A una gran variedad de actos y comportamientos Que se caracterizan por violar las normas sociales Y los derechos de los demás En la actualidad se sustenta Por qué una conducta se catalogue como antisocial Puede depender de diferentes factores Los más prominentes son Juicio acerca de la severidad de los actos Como las opiniones Juicio acerca del alejamiento de las pautas normativas Como matar policía Edad de la persona que lleva a cabo dichas conductas Más de 40 años Género de la persona que lleva a cabo dichas conductas Es un hombre por lo tanto Más violento según las estadísticas Clase social a la que la persona lleva a cabo en dichas conductas Se supone que vive en una población flytel Entonces tiene todos los elementos No sé si considera esto A huevito rey como una persona con conducta antisocial Pero no lo sé No puedo decir nada más Lo único que les pido es que vayan a escribir Nachito rey A mi última foto de Instagram Y yo me conformo con haberles mostrado esto El dios de la maldad Satánico hasta las hueas Estrella musical Mente super dotada Ángel guardián del infierno Huevito rey Esparciendo tu mensaje de estupidez por el mundo Lenguetazo Para ustedes Lenguetazo